¡Suscríbete al canal! A mi crush de todo el colegio Sí chicos, yo tuve un crush durante todo el colegio Y bueno, sale mal Ah, esto va a ser el título Me declaré mi crush, sale mal Edición manga En fin, la historia comienza así Yo conocí a esta persona cuando Creo que recién había entrado al colegio No estoy seguro Creo que eso fue en 2017 Por ahí más o menos Y al principio me parecía un poco molesto O sea, soy honesto Creí que era alguien engreído Y un poco, incluso hasta No sé, como pesado No sé, cosa mía supongo Y, bueno, nada La verdad es que no lo tomaba mucho en cuenta Pero eso sí la reconozco Bueno, yo admiro mucho a mi crush O lo admiraba No, lo sigo admirando Bueno, en fin No importa, detalles Detalles más, detalles menos Porque tiene una mega habilidad Para ilustrar O sea, hace trabajos preciosos Y la verdad es que Sí se lo reconocí en su momento Fue como de Ok, tal vez sea un engreído Pero sabe hacer su trabajo Entonces, nada Yo la verdad es que No lo tomaba mucho en cuenta Digamos, así En el colegio y tal Pero Buah De repente me lo topaba Y decía Ah, sí, es esa persona Pasa el tiempo Y nos volvemos a topar Pero ahora como que hemos seguido Y yo me puse muy contento De estar, digamos Conviviendo con esta persona Y al principio era como que Dios, o sea Lo admiro demasiado Ver todo su trabajo y tal, ¿no? Sigue pasando el tiempo Y, bueno, yo en el momento Creo que en el que empecé a convivir con él Tenía como Una pareja, entre comillas Digamos que Me había puesto de pareja Con alguien No, bro Nada Pero luego les contaré Mi top 3 De relaciones más cortas Supongo Son 3 mil gracias En fin Yo Tenía como pareja Entonces como que Nada más así como que Lo admiro mucho y tal, ¿no? Y al poco tiempo Pues terminó con Con mi pareja Y fue como Ok Da igual Pero pues Me quedó como esta espinita De que veía diario Casi diario A mi crush Y era como que No sé Como que Nació algo, ¿vieron? Nació algo Así como cuando ustedes dicen Me cae mal Y luego ya me cayó bien Cosas así Yo dejo de ver a A mi crush Por un año Creo O Creo que fue medio año No me acuerdo muy bien Creo que fue medio año Pero yo Creidísimo Que ya nunca lo iba a volver a ver Era como que Bueno, pues Ya no lo volví a ver Y De alguna forma Creo que Mucha gente como que Me empezó a molestar Así como diciendo No, pues te gusta Y yo como de Nada que ver O sea Yo Negadísimo En la negación De que ¿Qué estoy diciendo? Verdad Me pongo nervioso Yo en la negación De que No De que no me gustaba Y no me gustaba Porque era como Porque me iba a gustar O sea Nada que ver Pasó el tiempo Y yo Fue muy gracioso O sea Esta historia Tiene como Tintos muy graciosos Porque Como que Yo mismo Decía como que Ya está Me voy a Olvidar de De esta persona O sea Como que yo he tomado La decisión En cierto punto De mi vida Como decir Y como Entonces que Ya me voy a olvidar De ti Y entonces Me acuerdo que Habíamos salido como No sé Como una excursión En el colegio Así como cerca Y cuando veníamos de vuelta Nada Entré al Al edificio Y tal Y De hecho Justo Justo Venía pensando Como Mira ¿Sabes qué? Hoy Hoy me olvido De esta persona Y hoy le digo Adiós ¿No? Ponga música dramática Porque hoy le digo Adiós a esta persona ¿No? Y ya me olvidé De mis sentimientos Y ya me olvidé De esta persona Porque dije De todas maneras No la voy a volver a ver Y si la vuelvo a ver Seguro Nada siento Oh pero Sorpresa El Literalmente Voy cruzando la puerta Del colegio Y ahí estaba Parado Ahí Enfrente de mi Y yo como de Disculpa Casi fue como Una broma O sea Esto suena muy de broma Chicos Pero les juro que Que así sucedió O sea Yo pensé Ese mismo día No me voy a pensar En esta persona En mucho tiempo Y ese mismo día Lo pensé Y dije ¿Sabes qué? Quizás En ese momento De enterrar a esta persona Y Ahí estaba Y fue como ¿Por qué? Incluso yo O sea Fui Y como que No sé Me puso muy nervioso No tenía ni tampoco Muchas intenciones De como que saludarlo Y en eso Se voltea Y me ve Y me dice Oh Eres tú Y yo Ah ¿Te acuerdas de mí? Y o sea Yo me Me mega Me mega emocioné Porque se acordara de mí O sea Yo Para mí que La gente Como que Se olvida Bueno No en el mal sentido Pero como que Digo O sea ¿Qué se iba a acordar De De un Joy Pequeño Ahí En el colegio O sea ¿Cómo se iba a acordar de mí? Y O sorpresa Si se acordaba Y era como que Y yo hasta Creo que hasta Le pregunté Ah ¿Te acuerdas de mí? Y dijo Pues sí Y yo Ah ¿Qué? No sé Chicos Fue muy Muy extraño El punto es que Fue como que Mi plan de Desastrarme De mis sentimientos Se fue a la chucha Y dije Ok Ni modo Este Creo que No se pudo No chicos En serio Fue una cosa Fue una cosa tremenda esto Pues Sigo conviviendo Con esta persona Y Me volví como A Enamorar Entre comillas De esta persona Y fue como Ok Y ahí fue donde dije Ok Tal vez Si me gusta No lo sé Chicos Fue Fue cosa de que Acepté que Si me gustaba Y fue como de Ok Pero Nada Como que nunca Me encontré el momento De De declarármele Y nada Pues yo iba Y a veces pasaba Ratos con él Cuando no tenía Clases O que se yo O sea Iba Y me sentaba ahí En la biblioteca A platicar Y cosas así ¿No? Pues nada Pasa creo que Otros seis meses Y Me toca estar En un curso con él Otra vez Y fue como Ok Y ahí pues Yo era como Tuve problemas O sea Haciendo de lado Esta como Relación con Con mi crush Yo tuve como Problemas externos Con Con gente Con amigos Entre comillas Y otras personas Entonces Como que Me quedé yo solo ¿No? Entonces era como que No tengo a nadie Y Como que de alguna forma El estarlo viendo diario Y O bueno Casi diario Fue una especie de confort Para mí Porque Pues nada He platicado con él De hecho un día Llegué como Hecho mierda A la escuela Creo que Censura eso Pero Ajá Llegué Hecho mierda A la escuela Yo estaba muy mal Y de hecho Él hasta Como que Trató de Un poco Reconfrontarme A su manera Y fue como de Ok Gracias Y guau Sucedió Y aconteció Que pues nada Pues Los días que le veía Era como que Los mejores días Que pasaba en el colegio O bueno Estando en el colegio Porque realmente Si la pasaba muy mal Era Tenía como Ataques de ansiedad Ataques de pánico No estaba bueno O sea Esa etapa Estuvo muy 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 El caso es que Nada Como que Con una persona Que si Todavía me sigo llevando Y es mi amigo Como que lo hablaba Y le decía Como que Ah es que Me siento Confundido Me siento raro Debería decirle Y me dijo Pues si tú te sientes cómodo Pues dile Y tal Entonces yo dije Como va Y le iba a decir Pero justo 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 Nos cayó pandemia Y yo como Me llevaba Madre O como Mierda Pasó Mucho Y fue como Que llegó pandemia Y le dije De hecho Yo le dije primero Como de Oye creo que Ya no vas a tener clase Y me dijo como ¿Por qué? Y le digo Pues yo creo que ya no Porque pandemia Y nos acaban de avisar Y en eso me dice No creo Y en eso Me llegaron como A las dos horas Un mensaje que decía Ah olvídalo Si si cayó pandemia Y yo como Ah ok Entonces nada Nuestra digamos Relación Amistad Coso Siguió por Distancia De hecho Chicos O sea te voy a confesar O sea Hacía Lo imposible Por esta persona Recuerdo que una vez Incluso Me pidió Un borrador Y Yo creo que O sea yo estaba En el vlog O sea ni siquiera estaba O sea no tenía como Clases O no estaba con él Pero como que Me lo encontré Y me dijo Oye tienes un borrador Y le dije No pero espérame Y yo corrí A conseguirle Un borrador Y regresé Y se lo di ¿No? Y Como ya Yo seguía teniendo Otras clases Y así Como que me dijo Luego te lo regreso Y yo le dije No pasa nada Quédatelo Y me dijo Seguro Y yo Ajá Si quédatelo Y ya Pues se lo quedó Y yo pensé O sea Yo le dije Yo tengo más borradores En mi mochila En mi casa Y que ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo no tenía Digo Un borrador Y fue como Caramba Literalmente Tuve que ir a comprar Una caja de borradores Porque Es muy p***o Es censurarse Es muy p***o Fue Y le prestó El único borrador Que tenía Y se lo regaló Y bueno Le hacía regalitos De vez en cuando Porque Bueno Como le gustaba Le gusta ilustrar Y así Pues nada Le regalaba Estilógrafos Una pluma Un lápiz Algo pues Tan nudo El pasado ¿Qué te pasaba? En serio Yo Digamos que Era muy atento Con él Y igual Me acuerdo Que pues Nos cayó pandemia Y Nos estábamos Como hablando Por mail O sea Porque esta persona No usaba Redes sociales Entonces Lo que hacíamos Era que Nos dábamos Correos ¿No? Así como De mails Re vieja La relación Así muy vintage Ah Arre Nada Bueno Teníamos Como mails Y en eso Hay una opción En Gmail Creo que se llama Hangouts No estoy segura O no estoy seguro Si es esa aplicación O No sé Pero es como Una sala de chat De Gmail Y empezamos Mejor a mensajar Por ahí Y fue como que O sea Yo me descargué Esa aplicación Solamente por esta persona Y Secreto No secreto Chicos Yo uso Discord O empecé a usar Discord Por esta persona Porque Decí que era más fácil Comunicarnos por ahí Y yo dije como Guau Vamos a Vamos a probar Discord Y O sea Literalmente Solamente Tengo Discord Por esa persona Bueno Tenía en ese momento Porque ahorita ya Es para Hablo con otras personas Mentira No hablo con nadie Pero bueno Pero tengo ahí Algunas cosas Entonces Ya lo ocupo un poco más Pero en ese momento Era como que Yo empecé a usar Discord Por esta persona O sea Imagínense chicos O sea Era Muy grande esto Entonces Durante pandemia Yo igual pensé En Que quizás Podría declararme Con esta persona Y decirle Lo que sentía Pero no En un afán De que me correspondiera Porque chicos Yo la verdad es que Si me di cuenta Que esto iba a ser Muy platónico Y que no iba a llegar A más De hecho Y que si llegaba a más Pues no sabría Cómo estar Con esta persona Entonces Simplemente Yo pensé En que todo Iba a ser Muy platónico Y que incluso No iba a llegar a más Entonces yo Solito Me dije como De Buah Le dices Y te resignas Pero Algo en mí Como que me dijo No le digas En pandemia Porque O sea Es como Ya saben Un poco raro A mí realmente Las confesiones Por mensaje No sé Lo siento Como raras El caso es que Lo hablé Con muchas personas Y me dijeron Pues dile No pierdes nada Dile que nada más Es para que lo sepa Y yo pues sí Pero no lo quiero espantar El caso es que Ya no Nunca le dije Por mensaje El caso es que Igual dejamos de hablarnos Por un rato O sea Como que hablamos De vez en cuando O sea Incluso Me quedaba a jugar Así como Juegitos en línea Me decía Oye ¿Quieres jugar? Y ya era bien tarde A veces Y yo estaba como Haciendo otras tareas Y le decía como De dale O sea Dejaba mi trabajo Sí lo entregaba Pero Pero sí Le dejaba como De lado Otras cosas que hacer Como solamente Por estar jugando Con esta persona Y hablar un rato Más con él De hecho Una vez Igual Bueno Historia de lado Me estoy yendo por las ramas Pero O sea Una vez estaba muy abrumado Por las cosas en línea Por broncas que teníamos Con otro profesor Y sin pensarlo Agarré y le marqué O sea Chicos Para que yo Haga una llamada Para que yo Haga una llamada Con alguien Está en chino O sea Honestamente Yo no llamo A la gente Porque sí A menos que sea Muy urgente Y con esta persona Ni siquiera lo pensé Fue como que Llamar Y le llamé Y me dijo como Ah me tomaste Por sorpresa Y le dije Lo siento Y hasta después reaccioné Como que Qué verga estoy haciendo Ya le dije Lo siento No va a volver a pasar Y me dijo No, no, no Está bien Me alegra Que confíes en mí Y yo como Mi corazón Se me apachurró el corazón Ah chicos Creo que este video Va a ser muy largo Entonces creo que Lo voy a dividir en dos partes Entonces creo que Van a tener que esperar La segunda parte por ahí Pero bueno Ni modo Seguimos con la historia De mientras El caso es que Nada Siguió pandemia Y yo le dije como Bueno Ya no nos vamos a ver Muy seguido Bueno más bien Ya no vamos a hablar tan seguido Porque pues Tenemos nuestras actividades Y así El caso es que Pues ya Yo incluso creí que Que incluso si regresábamos De pandemia al colegio Yo ya no lo iba a volver a ver Porque esta persona Era como un poco intermitente Sus actividades Entonces era como Que no sabía Realmente si lo iba a volver a ver O no Entonces Me resigné Y dije Bueno Ya nunca le dije Y nada O sea Yo solito Me dije Bueno Pasó Y ya está Hasta que Pues nada Terminé El colegio Y luego Tenía que ir a hacer Unos trámites Y arreglar unos papeles Y unas clases Y tal Entonces que Regresé yo Al colegio Y un día Lo vi ahí Y fue como O sea Yo solito Me había propuesto El dejar de sentir Cosas Por esta persona Y no funcionó Otra vez Otra vez No funcionó Ah Esto es algo muy recurrente De mi vida chicos Lo siento Lo volví a ver Y pues nada Me di cuenta Que seguía sintiendo Cosas por esta persona O sea Hubo un tiempo En el que yo Estuve yendo a la escuela Dos días por semana Y en esos lapsos De tiempo Al principio Ni siquiera sabía Que él estaba ahí En el colegio Y de repente Volví a aparecer Y era como que Fuck O sea Me sentía muy nervioso Otra vez Me ponía así Como que Muy tonto Y así Y bueno Volví a convivir Con esta persona Me volvía A no sé Estar con él Cuando tenía Tiempos libres O cuando tenía Muchas cosas que hacer Pues iba Y me quedaba Con esta persona Y llegó un punto En el que Yo ya no podía Como sostener Mis emociones Recuerdo que un día Yo como que Me dio un poco La espalda Pero o sea No en mi plan Sino que estaba Viendo otra cosa Y me dio un poco La espalda Y yo me quedé Como que muy Pegado a él O sea Me puso muy nervioso O sea Mal Y dije No No, no, no Y como que Incluso quería Abrazar a esta persona Pero esta persona No es mucho De contacto físico De hecho Él me lo dijo Como que No me gusta El contacto físico Y así Entonces era como que Era muy Muy extraño Pero era Llegó hasta un punto En el que Él me dijo Como que No me gustan Los abrazos No me gusta Que la gente Me abrace No me gusta Abrazos Y más que nada Por cosas de él Como que Realmente no le gustaba Entonces era como que Entendible No lo hago Y créanme chicos Yo soy una persona Que Con sus amigos Con las personas Que están ahí O sea Yo voy Y los abrazo Me les cuelgo Del brazo Y así No No en un punto De ser muy pesado Pero ahí estoy yo Pero él es como Todo lo opuesto a mí Voy a tener que Dividir el video En dos chicos Porque 35 minutos Ya de audio No No lo van a escuchar Ustedes de un jalón Y Yo voy a tener que Hacer otro dibujo De esto Para que No sé No sea muy tedioso El ver solamente Un dibujo Y nada Espero que les haya gustado Espero les guste El timelapse Que dejé de fondo No estoy segura Cual voy a poner primero Puede que sean Dos escenas Pero en lo que dibujo La otra Bueno ya veré Y nada chicos Gracias por ver este video Si no se han suscrito Por favor Suscríbanse Voy a tratar de estar Un poquito más activo Síganme también en Instagram Para actualizaciones De mi vida crota Muchas gracias Por haber hecho este video Hasta el final Y Nada Los veré en un próximo video Chao 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 Gracias.